Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid, porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Y por ahí estaba viendo una última hora que tiene que ver con el mercado de fichajes de enero, de invierno. Sí, señores, vamos a estar muy pendientes a eso, porque la última hora es que el Real Madrid ha decidido fichar jugadores en el mercado de invierno. Por primera vez en seis años, el Madrid va a tener que recurrir al mercado de invierno. Pero bueno, ¡vamos vídeo! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y es que prácticamente se nos ha lesionado Dani Carvajal y se ha puesto la situación muy grave, ¿no? Bueno, se nos lesionó Carvajal y ya no tenemos al mejor lateral derecho del mundo de este lado. Va a tener que ser Lucas Vásquez o militado de lateral derecho, pero supongamos de que uno de estos dos se lesione, ¿qué hacemos? Shua Menisi, tercer central y después que Vallejo. Y Vallejo va a ser el titular toda temporada, es que esto es un tema delicado y vamos a tener que recurrir al mercado de fichajes. Y yo me pongo a pensar, por ahí hay un tal Sergio Ramos de la vida, Florentino, Florentino no sé, piénsalo. Hay un tal Sergio Ramos de la vida que está como agente libre y creo que le queda un poquito más, ¿no? Yo creo que a Sergio le queda un poquito más para dar de su nivel. Estoy segurísimo de que lo haría bien porque como Dani Carvajal, Sergio Ramos es otro que se deja toda la piel en los partidos y más porque es un madridista hasta la muerte. Entonces no sé qué va a pasar. Sería lo ideal. Y me parece una buena noticia de que el Madrid decida ir al mercado de invierno porque es una situación que preocupa muchísimo. Estas bajas no son ni medio normales. Que se nos lesionen todos estos jugadores no es ni medio normal. Y que le pase a Carvajal, que es un toro completo, es algo que me deja pensando muchísimo. Pero bueno, estaba viendo, yo no sé por qué esta mañana no les conté, pero aquí está el parte médico de Vinicius. Vinicius tuvo un problema, una lesión después del partido. Tras las pruebas realizadas a Vinicius, se le ha diagnosticado una lesión cervical. Esto no debería ser grave y creo que Vinicius regresa después del par de las elecciones, ¿vale? Por eso no fue convocado con Brasil, que les dije en el video pasado, de que Vinicius está fuera de la convocatoria de Brasil para este receso internacional. ¿Vale? Entonces no está Vinicius convocado con Brasil. Y Mario Cortegana confirmó de que Militao no irá con Brasil tampoco. Es una muy buena noticia. Ni Militao ni Vinicius van con Brasil. Así que los vamos a tener disponibles para que estén con el equipo. Por aquí también la Liga anuncia que emprenderá acciones legales contra los ultras de Atlético de Madrid. Se solicitará el cierre de los ultras de Atlético y se tomarán medidas para cerrar los establecimientos donde se reúnen. Me parece correcto que esta gente descarada que arroja objetos a los jugadores se vaya a tomar por su madre. Parece genial. Me encanta. Yo feliz que no estén en las canchas de fútbol. Me parece perfecto. Me encanta. Fuera del fútbol. Cabrones. Aquí está, bueno, Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Bellingham. También Mbappé para recuperarse. En el video de esta mañana hablé sobre el tema. Vamos a estar muy pendientes de su evolución. Vinicius lesionado. Rodrigo con el problema de la espalda. Bellingham al parecer es el único que está al 100%. Están en las cuatro figuras de las que todo el mundo hablaba al principio de la temporada. Y hasta ahora el único que ha destacado es Vinicius. Es la realidad. Hasta Bellingham está un poquito desaparecido. Vamos a ver si se recupera. Ojalá. Me hace mucha falta. Y por ahí estaba viendo, aquí pone Naniño, que es un colega aquí de Twitter. Pone, en el Madrid son muy optimistas con el fichaje de Davis. Hace unos días el lateral canadiense transmitió al Madrid su voluntad de fichar como agente libre. Si nada cambia en las próximas semanas, firmará en enero con el Real Madrid para incorporarse en el verano del 2025. No es feliz en el Bayern Múnich y no lo está pasando bien. Se quiere ir. Bueno, te esperamos con los brazos abiertos. Tremendo lateral. Buenísimo, diría yo. Pero bueno, vamos con la última hora del Real Madrid. El Real Madrid ya está planeando su futuro a pesar de que aún falta mucho para que se abra el mercado de fichajes veraniego. Uno de los asuntos más importantes en Valdebebas es la sucesión de Carlo Ancelotti como entrenador. Florentino Pérez ha fijado su atención en Xavi Alonso, actual entrenador del Bayern Leverkusen, como el principal candidato para ocupar el banquillo blanco. Sin embargo, el Manchester United también ha mostrado interés en el técnico Tolosarra. El Manchester United, cuya situación con Eric Tenag no termina de mejorar, está considerando un cambio en la dirección técnica. Tras observar el buen rendimiento de Alonso en la Bundesliga, los Diablos Rojos lo ven como una opción viable para liderar su proyecto a partir del próximo verano. La Premier League es conocida por su capacidad para cerrar acuerdos rápidamente, lo que obliga al Real Madrid a actuar pronto si no quieren perder a Alonso. Florentino Pérez tiene a su favor la excelente relación con Xavi Alonso y el hecho de que el técnico vasco ya conoce bien el Real Madrid, tanto como es jugador como por su experiencia entrenando a categorías inferiores. Este conocimiento profundo del club es un factor que podría inclinar la balanza a favor del equipo merengue. Sin embargo, la creciente competencia de la Premier League, y en particular del Manchester United, hace que no haya tiempo que perder. Si bien el Real Madrid tiene ciertas ventajas, debe moverse con rapidez para asegurar la contratación de Alonso antes de que otros clubes, especialmente los ingleses, tomen la delantera. El Real Madrid consiguió una victoria por 2-0 ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, pero el triunfo se vio ensombrecido por la grave lesión de Dani Carvajal en los últimos minutos del encuentro. En el minuto 93, el lateral derecho sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar el campo en camilla, entre lágrimas. Las pruebas realizadas han confirmado que Carvajal se perderá el resto de la temporada. Fede Valverde, quien anotó el primer gol del partido, habló sobre el incidente tras el partido, expresando la tristeza que sintió el equipo al escuchar los llantos de Carvajal. Valverde afirmó, no puedo ocultar la tristeza, lo hemos visto todos y hay mucha preocupación. Además, aseguró que todo el vestuario apoyará a Carvajal en su recuperación. En relación a los logros de Carvajal, Valverde elogió su importancia para el equipo y sugirió que, debido a su rendimiento tanto en el Real Madrid como en la selección española, Carvajal podría haber sido candidato al Balón de Oro. El uruguayo destacó su influencia dentro y fuera del campo y lamentó la pérdida de uno de los capitanes del equipo para lo que resta de temporada. La lesión de Dani Carvajal es un golpe duro para el Real Madrid, ya que es uno de los jugadores clave en defensa y un líder en el vestuario. Su ausencia no solo afectará al rendimiento del equipo en la parte defensiva, sino que también tendrá un impacto emocional en el plantel, como lo expresó Valverde. La mención del Balón de Oro por parte del uruguayo subraya la alta estima en la que se tiene a Carvajal, no solo por sus cualidades futbolísticas, sino también por su liderazgo. El Real Madrid tendrá que adaptarse rápidamente para suplir su ausencia en una temporada crucial, mientras todos esperan que el lateral derecho vuelva más fuerte tras su recuperación. ¡Gracias!